Bueno, nosotros lo que hicimos desde el bloque peronista es armar un par de proyectos y previo a todo esto lo que hicimos también es informarle a la Presidenta de la Sociedad Rural que habíamos armado estos proyectos y los habíamos presentado en el Consejo de Liberales. Venimos ahora a una reunión con todos los presidentes del bloque. La idea era presentarlo en la sesión de mañana sobre tabla porque en realidad hace bastante tiempo que la gente está esperando una respuesta de la Sociedad Rural lo que no significa que esta comisión es la culpable de que estén los corrales de hace tantos años de que las veredas no estén hechas, de que el pasto no los deja caminar por las veredas que hoy están sin nada. Bueno, la idea era tratar de que la Sociedad Rural, la comisión actual pueda quitar los corrales por los colores y por la contaminación y por los ruidos del barrio. Una barriada que hace el último barrio que está frente a la Sociedad Rural hace 28 años que se hizo. Esa barriada nueva, más el barrio Fonabi, hace más de 28 años que está esperando que la Sociedad Rural retire los corrales del lugar. Y también, lo mismo, están esperando que un grupo de personas que son los que mejor económicamente están, que le hagan una simple vereda, no lo han hecho nunca. Por eso te digo, no es, vuelvo a repetir, no es culpa de esta comisión. Pero sí, en realidad, todos tendrían que asumir la responsabilidad para hacerse cargo de que durante tantos años no le dieron nada bueno a la Cámara.